Diabetes tipo 2, ¿Por qué usted lucha por comer de forma saludable y cómo usted puede dominarlo? Parte 3. Retomar el control de su alimentación. Lugar de depender de factores externos que le diga cuando tienes hambre, es el momento de retomar el control y el uso de su cuerpo como una guía, ya que fueron diseñados para hacer. Ha llegado el momento de dejar de dar el poder a las compañías de alimentos y sucumbir a su comercialización y ventanas comida creativa fantásticas pantallas. Escucha a tu cuerpo y deja que esto sea la guía en cuanto a cuando tienes hambre y debe comer. Otra cuestión que puede desencadenar comer en exceso es el hecho de que hemos sido condicionados a sentir cuando hacemos una comida, debe ser atractivo y decadente de muchas maneras. Este es el resultado de los supermercados que hacen muchas comidas que son bastante complicados de hacer en casa. Les hacen fácil.